¿Quién dice cuál es la forma de las cosas? ¿Quién dice que el mundo es sólo del este o rosa? Hay que ser petit para mirar. Cuando conoces a petit, vas a volver a preguntar ¿Por qué las cosas son así? Si algunas veces son asá. ¡Quiero un hermano mayor ahora! ¿Cómo se te ocurre, petit? ¡Ah, Laura! ¿Te falta mucho? Es que tengo un tatuaje de los chicles calavera y no me gustaría que se borrara. ¿Un tatuaje de chicles calavera? ¡Sí! Mi mamá no me los compra porque dice que son para niños mayores. Sí, me lo dio mi hermano mayor. ¿Hermano mayor? Es el hijo de la novia de mi papá y vive con nosotros todos los fines de semana. Eso no es un hermano mayor. O sí, mientras mi papá sea el novio de su madre, es mi hermano mayor. ¿Y cuando ya no sean novios? Si mi papá cambiara de novia, querría que mi papá tuviera también una nueva novia con un hijo mayor porque los hermanos mayores regalan cosas. ¿Los hermanos mayores regalan cosas? ¡Claro! Me ha regalado este tatuaje de chicle calavera, un sacapuntas con una calavera, una mochila con una calavera y muchas otras cosas que no usa. ¡Todas con calavera! ¡Guau! ¡Allí está! ¡Hola! ¡Yukuu, hermano mayor! ¡Hola! ¡Ay! Es preadolescente y los preadolescentes son así. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Quieres ketchup? No, quiero un hermano mayor. ¿Pero qué dices, Petit? No es justo. ¿Por qué no puedo tener un hermano mayor? Bueno, porque fuiste el primero. O sea que nunca tendré un hermano mayor. Pero, ¿para qué quieres un hermano mayor? Los hermanos mayores siempre regalan cosas a los menores. Es verdad. Mi hermano Rafael me dio estos zapatos que le quedaban pequeños. ¡Ah! Y casi me olvidaba. Hoy me he regalado un reloj que no funciona, pero es churísimo. Te lo voy a enseñar, Petit. Te enseñaré las pantuflas que me ha dado la tía Marisol. ¡Ah! Son incómodas, pero son tan peluditas. ¡Ah! ¡Ay! Tina nunca me regalará nada increíble. Tadeo, si queremos cosas increíbles, creo que vamos a tener que buscarnos un hermano mayor. ¡Luca ahí! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hermano mayor de Laura! ¡Yujú! ¡Hermano mayor de Laura! Creo que este fin de semana me regalará la X-3000. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estarán de novios tu papá y la mamá de tu hermano mayor? Espero que por mucho tiempo. Así podré tener bicicletas, motos, chaquetas de cuero con tachuelas, guitarras eléctricas... ¿Por qué? Cuando ya no sean novios, puedo hacer que mi papá se enamore de ella y tener hermano mayor. ¡Ya lo tengo! ¿Por qué no compartes a tu hermano mayor con nosotros? ¡Sí! Quizá nos regale algo. Bueno, pero la X-3000 es mía. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Hola, papá de Laura! Venimos a conocer a mi hermano mayor de Laura. ¡De acuerdo! ¿Dónde estáis? ¡No os escondáis! ¡Venid aquí! Ahora voy a daros lo que andáis buscando. ¡Nos va a regalar la X-3000! ¡No! ¡Moveos a la izquierda! ¿Cuál es la izquierda? ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Corred! ¡Corred! ¡Malditos bichos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Fuera de mi juez! ¡Fuera de mi demonio! Creo que no nos va a regalar la X-3000. Los preadolescentes son así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Adelante! ¡Sigue así! ¡Messy Capó! ¡Messy Capó! ¿Ya se ha encontrado un hermano mayor? ¡No! Creo que el hermano mayor de Laura ya tiene bastante con ella. Bueno, ya conseguiremos a un hermano o una hermana mayor que nos quiera, Petit. ¡Ya lo tengo! ¡Seguro que te ha gustado! En el otro patio hay hermanos y hermanas mayores para todos. ¡Guau! Solo necesitamos la forma de llegar hasta allí. Yo sé cómo llegar. Pero está prohibido, claro. Román, tienen cosas para regalarnos. Lápices, estuches, godros, chicles calavera... ¡Mmm! ¡Va! Hay que entrar por la ventana de la enfermería, pasar por la puerta calavera y caminar por el pasillo hasta la estatua ancestral. ¡E ir a la puerta de la izquierda y listos! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Seguidme! ¡Messy Capó! ¡Sí! ¡Suerte! ¡Y traedme un hermano mayor! ¡Mmm! Entrar por la ventana... ...pasar por la puerta... ¡Ah! ¡Uy! ¡Por aquí! ¡Mmm! ¡Mita! La estatua ancestral... Y ahora... ...la puerta izquierda. ¡¿Qué izquierda?! ¡Mmm! ¡Esta! ¡Ah! ¡Pero qué sé! ¡Oh, oh! ¿Por qué entrasteis corriendo en el baño de la directora? Estábamos buscando algo. ¿Qué estabais buscando? Hermanos mayores. ¡Ay, Petit! Otra vez con eso. Sí, nunca tendré un hermano mayor que me regale cosas que molan. Petit, tú eres el hermano mayor de Tina. Puede regalarle cosas a ella. Sí, pero yo quiero que me regalen... ¡Ah! ¡Mami! ¿Podemos comprar un chicle calavera? No, son para mayores. ¡Mmm! Bueno, yo soy el hermano mayor de Tina. Para regalarle cosas que molan, primero me las tienen que regalar a mí. ¡Mmm! ¿Y vas a darle el tatuaje a tu hermana? ¡Mmm! Mejor cómprame dos. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!